Ahora vamos a hablar con Paula Walder, que justamente es Secretaria de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el área de cambio cultural y tuvo justamente un lugar muy protagónico en este foro a la hora de ser parte de un panel en donde eran mujeres CEO y relacionadas sobre todo al mundo corporativo. Mundo corporativo que para mi criterio tiene un espacio sumamente emblemático a la hora que está viviendo las agendas con el tema de la equidad salarial, la equidad de género y comenzar a darle lugares voz a las mujeres. Hola Paula, ¿cómo estás? Sara y Tomás te saludan Tercer Tiempo de Comedios y Sofía Drey, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación y hace rato que no nos vemos, pero siempre en función de este tema, la vez pasada con la iniciativa de mujeres del barrio 31 y ahora con el... Gracias, ¿eh? Gracias por acordarme. No, 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 no. Sé el laburo que haces dentro del gobierno y me parece interesante. Hay veces que se hace en silencio y no está bueno porque está bueno también contar otras voces que hay veces se hacen en el Estado en silencio y que tienen que tener protagonistas porque también es una manera de replicar. Hice el laburo que hiciste ahí en el gobierno, perdón, en el barrio 31, poniéndole cuerpo, así que bienvenida acá a Tercer Tiempo. Gracias. No. En este foro la verdad que fue interesante, había algunas mujeres que conozco, estaba Silvia Tenacina o desde el área Tenacina, desde el área de Santander, otras voces también. La pregunta del millón es, ¿crees que falta mucho, bastante, se hizo un camino, se está haciendo un camino con respecto a lo que tiene que ver con la equidad de género en los lugares laborales? Sin duda creo que se ha hecho mucho y que ya se ven resultados, te diría, de los últimos cinco años. Eso me sorprendió al panel, para ser muy concreta. Por supuesto no falta todavía, ¿no? Sí. Pero, mira, hay algo que a mí me sorprendió mucho en el panel, ¿no? Porque yo ya estoy, digamos, siempre me interesó la agenda esta de las mujeres y las mujeres, pero desde el 2018, a partir de que me tocó coordinar un programa para mujeres que quiten el gobierno de la ciudad, empecé a prestarles mucha atención y a mirar indicadores, ¿no? Y en ese momento en el gobierno de la ciudad teníamos una pirámide de toma de decisión que es igual, como le pasaba al sector privado en la Argentina y en el mundo. Sí. Y a todos los gobiernos, ¿no? Y yo me quedé con esta idea de pirámide, me quedé con la idea de que en el gobierno de la ciudad y en el privado estamos más o menos en el mismo lugar y hace rato ya, yo creo que desde las manifestaciones fuertes también de las mujeres en la calle y que tomaron quizás una visibilidad a partir de la violencia de género, pero nos hicieron tomar a todas conciencia, varones y mujeres, de las desigualdades que tenemos aún hoy. De alguna manera, todos nos movilizamos hacia mirar el tema y mover las agendas. La pandemia también expuso mucho, ¿no? Esta desigualdad, cómo las tareas, los cuidados recaían mucho más sobre las mujeres, los chicos en la casa y todo eso, pero que también le dio visibilidad. Y me sorprendí con el panel del otro día porque me tocó moderar a cuatro mujeres que no conocía y que disfruté muchísimo del panel y bendísimas historias y testimonios, y que iba a nombrar a las empresas. Con las cuatro, Ana Cohen estaba por la financiera Cohen, Karen Maldiberry por el City Morgan, María Petrina por Ilonial y Silvia, que lo mencionaste vos, Sanziña, por su standar. En las cuatro organizaciones, ellas comentaban con orgullo que dentro de la agenda ya habían logrado la equidad de género en la conducción de estas organizaciones grandes, de Oral Argentina, Sanziña, Reclimor, Lancoher. Y yo, la verdad que hice estallarme en una causa de auditorio con cada una de ellas, porque no me parece normal ni obvio, y las pregunté a todas, ¿y desde cuándo? Porque esto hace cinco años no era así. Y todas dijeron, no, hace tres años, ahora, hace dos años. Y me pareció como de mucho aliento, ¿no? Nos falta muchísimo, pero bueno, las grandes corporaciones se ven que están yendo a este ritmo y que la pandemia algo habrá hecho. Y vamos a contar, mira, me alento mucho. Escuchándote, bueno, dos de ellas las conozco mucho personalmente, hemos laburado. Estamos hablando de Tenacina y Petrina. Petrina es de L'Oreal. Empezó siendo muy joven en la compañía y generaron grandes cambios. Y en este sentido, tomando esta parte, no porque seas joven, sino porque me parece que es interesante, vos también sos una mujer joven. Las nuevas generaciones han levantado esta agenda desde un lugar que me da la impresión a mí que es un lugar más horizontal. Posiblemente las generaciones posteriores a vos tenían una mirada de los liderazgos con ciertos sesgos, a lo mejor, micromachismos que repetíamos. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor vinimos transitando esa cultura. Y yo veo que las nuevas generaciones tienen miradas más horizontales, son más sensibles a la economía, al uso del tiempo, esto que le llaman la economía del tiempo, al uso del tiempo, a la empatía con otras mujeres que vienen ocupando espacios de poder, alzan la voz de compañeras. ¿Vos lo ves esto o crees que no tiene mucho que ver con temas de generaciones? Lo veo absolutamente y coincido con vos en que la nueva generación, tanto de verones como de mujeres, es colaborativa. Sí. Los jóvenes. Totalmente. Ya por tener todos de alguna manera acceso a la información y una escala mundial, no es como que la frontera no existe. Claro. Y en ese sentido creo que hay algo que tiene que ver con época. Pero creo que la energía femenina también hace, la energía que la podemos tener para unas mujeres, ¿no? Esto del cin-chan, mujer, varón, ¿no? Me parece que hace también la energía femenina a destacar, quizás en empatía, en concentración. Y cuando las redes, digamos, potencian con estas características, logran avances como muy, muy importantes. Eso sería una fanática de las redes, porque además, por esta agenda de género, me tocara estar a cargo de la Secretaría de Reformación Cultural, el gobierno de la ciudad, en el de ocho años que la creamos. Y nuestra estrategia era transformar la cultura interna del gobierno para de la mano también de las batallas necesarias transformar cultura ciudadana. Y eso, la única manera de hacerlo es con redes, ¿no? Entonces, creamos redes de todo tipo, que son las que nos dieron en la pandemia la posibilidad de reaccionar rápido. Estamos hablando... Perdón, Paula, que te interrumpa, porque la gente asocia rápidamente redes con el tema de Internet. Y vos estás hablando de la trama humana. Trama humana. El fin de semana escribí sobre eso. Totalmente. Que realmente nos salva, ¿no? Nos acompaña. Perdón que te haya interrumpido. Sí, pero para ponerle imagen. Yo creo que la respuesta del gobierno de la ciudad en pandemia, por supuesto que tuvo que ver con un ministro de Salud, ¿no? Que supo anticipar, comunicar muy bien, Fernán Quirós, y con la conducción de nuestro jefe de gobierno de Horacio, o de los retanteros. Creo que dos cosas nos facilitaron muchísimo poder reaccionar, ¿no? Con la empatía, la velocidad y la flexibilidad que se necesitaba en la organización. Una era que habíamos invertido mucho en tecnología y estábamos preparados. El bote no aparece de un día para el otro. Ya había un ejemplo, por ejemplo. Y todos los salvedores públicos que se quedaron en su casa o que salieron a la calle a ponerse al rico tenían buena conectividad en sus casas. Eso también tenía que ver con un sistema de gobierno de conectividad que se había extendido. Pero sobre todo con estas redes de trama humana que vos decís. Teníamos redes de secretaria, redes de líderes, redes de capitán humano, redes de embajadores de la cultura, redes de todo lo que se te ocurra, ¿no? Y eso hizo que en lo transversal, cuando la crisis apremia, todos tenemos que ser rápidos, reconvertirnos, ¿no? Y pudimos ir a las mujeres. Ahí surge, ya teníamos las redes de mujeres líderes, pero eran más de mandos medios, y surge una experiencia muy interesante. Solía Cuña la comenta en su libro del año pasado, ¿no? De que en pandemia las mujeres de alto mando, las ministras, las secretarias y subterritarias, empezamos a ver cómo, ya que éramos pocas, porque en la pirámide, digamos, estábamos en el 30%, a la hora de las crisis, en general, las mesas, la toma de decisión, se cierran unos pocos, porque no puedes debatir mucho, ¿no? Entonces, en nuestro gabinete, que estábamos acostumbrados a tener 30 a 12, de repente tomaban decisiones todos los días, de a 5, y esos 5 eran hombres, a veces, ¿no? Hasta que nos dimos cuenta de que, che, nos detamos, y aparte, porque a algunas mujeres, naturalmente les tocaba o terminaban como retrocediendo el interés de hacerse cargo de la casa, a los hijos o lo que fuera. Esto nos llamó la atención muy rápido. Me acuerdo que hicimos un Zoom, un Zoom con Vino, porque, bueno, nos quería juntar más, desde que íbamos a... nosotros sí teníamos la tarea del servicio público y estábamos en la calle, pero esta noche nos queríamos juntar a las mujeres del gabinete a hablar, y lo hicimos por Zoom con Vino. Y ahí surge esta necesidad de... tenemos que tener más presencia, y fue una conversación, primero de las mujeres del gabinete, y después de todas las mujeres subsecretarias. Y ahí se creó una red como de 50 a 60 mujeres, que en pandemia hacíamos espacios de conversación en Zoom para ir viendo con esta mirada de ciudadana, y de servidor público, y de funcionario, que llevarle a la mesa de tomas de decisiones con perspectiva de género. No sabés lo valioso de ese proceso. Totalmente. Muchas decisiones que se tomaron con esta mirada, que si no hubiéramos existido en esta red no se hubieran tomado, y que después quedó. Ahora esta red se siguió juntando durante los últimos dos años, y con el que cada tanto volvemos a verlo en esto que vos hablabas de la solidaridad o de las batallas que vamos dando juntos. Es interesante, porque coincido con vos, Paula, que en realidad las cuestiones relacionadas al tema género cambian en tanto y en cuanto ocupemos espacios de poder. Y en este sentido, ¿crees que tu propio espacio, hay las suficientes mujeres en espacios de poder y de decisión, o estarían faltando? Falta todavía. Bien. Vamos a decirlo. En la política, digamos, tenemos el, o en el Estado, está el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Legislativo, gracias por la ley de paridad de género, que se impulsó mucho a todos los colores políticos, porque eso es lo que también hacemos las mujeres y la red. En la agenda de género del Congreso, en parte la ideología, no se unan. Eso lo dice siempre Silvia Lospenato. Sí. Y gracias a que las mujeres se unieron, apareció finalmente la ley de Pupo Medino, que hace que estemos 50 y 50 en las legislaturas. En la ejecución y en el Judicial estamos muy atrás. Muy. Diría que en ese sentido, nuestro espacio en el gobierno de la ciudad, de la mano de Horacio, que tomó esta agenda, debe estar, no conozco todo, pero seguro entre los mejores lugares, con mucha conciencia, ganando espacio y aún así falta. Pero para darte una idea, cuando Horacio toma el primer gobierno, suyo, ¿no?, hace ocho años atrás, a hoy, él fue incorporando más mujeres al gabinete y creció 15 puntos, por ejemplo, con esta idea de darle más voz a las mujeres y eso, digamos, que es un compromiso y lo fue haciendo cumplir. Y lo mismo con esta iniciativa de mujeres líderes de todos los mandos medios, donde buscamos llevar hasta la equidad en los rangos más altos de la organización, que también, digamos, punta a punta, se creció, se mejoró la pirámide, digamos, desde el día que ahora se agarró el gobierno hasta hoy. Doy fe de que trabajan de una manera, particularmente, que trabajamos bastante acá el tema de género, hay una mujer que tracciona mucho todo lo que tiene que ver con el gran compromiso con el género también, que es Carolina Barone, que es la directora de género de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que también... Hacen ahí un trabajo, bueno, hoy tenemos un centro de la mujer de atención al público, una, todo el trabajo, el acompañamiento con las situaciones de violencia de género... Espectacular, espectacular. Doy fe que es así. Paula, sí. Perdón, la otra área también que me gustaría destacar en la entrevista para que se conozca. A partir de la red de mujeres secretarias y subsecretarias y ministras, surgió esta necesidad de darle más relevancia al tema y surge la Secretaría de Género, de vuelta, con un compromiso del jefe de gobierno de que esta agenda tuviera una voz en el gabinete y políticas transversales a todos los ministerios. Hoy está en ese lugar Carmen Poyedo, que es quien organizó el evento de Yaquideran y que tuvo la genialidad, ¿no?, la Ciudad de Buenos Aires como que la ciudad de todos argentinos, de hacer un recorrido, porque lo que viste fue la conclusión de un recorrido federal. Ella hizo un cambio federal de la Ciudad de Buenos Aires con cada una de las regiones del país, en donde fue identificando a todas esas mujeres valiosas que ya están liderando cada una en su sector y, bueno, terminó en este Congreso que dio mucha más visibilidad en una causa que es de toda la Argentina, ¿no? O sea que entonces tendremos un candidato a presidente como es Larreta con una vice-mujer? Ay, eso no lo sabemos. Me encantaría. A mí me encantaría. Paula Walde, muchísimas gracias, ¿eh?, por estar aquí en Tercer Tiempo. Bueno, Sara, muchísimas gracias y, bueno, que tengas buenas semanas. Gracias, igual. Bueno, en esta red de mujeres que viene trabajando hace mucho tiempo, este programa sumamente interesante.